Resumen del libro Noticia de un secuestro. Gabriel García Márquez. A inicios de los años 90, los catalogados extraditables, una banda de narcotraficantes que era apuntada por Pablo Escobar, jefe del poderoso letrero de Medellín, buscan apretar e intimidar al gobierno de Colombia, presidido por César Gaviria, a través de un secuestro colectivo, tratando hallar que revoque el decreto de extradición de narcotraficantes a los USA. Esta novela, se publicó en el año 1996, la cual de todos métodos es un estudio novelado, con el que el constructor nos comunica utilizando de la más grande precisión, como el título anticipa, la novedad de un secuestro, o quizás, de diez secuestros, del mismo modo que las arduas y complicadas diligencias, que para su liberación han realizado tanto el gobierno como la familia. Noticia de un secuestro, es un trabajo periodístico muy minucioso, que García Márquez a recurrente plasmar en una novela, sin distorsionar lo más mínimo ni la realidad, ni su dramatismo. A lo riguroso de la lectura, es posible ver que el constructor enseña de forma somera. La realidad histórica por la que ha atravesado y atraviesa en ese momento Colombia, siendo aconsejable, para conseguir ver en toda su amplitud el contenido de la obra, antes de leer este libro, contemplar de forma más popularizada, la historia reciente de Colombia y de los humanos que en él se citan, como una forma de remarcar aún más, en las ideas que Gabriel García Márquez, plasmó en este libro.